FUE No puedo decir nada comando ¿por que te la llevaste? estaba a vieja ¿como fue? estaba a vieja estaba a vieja pero... por eso te la llevaste porque lo llevaste estaba fuera de base ¿por que no cometiste? ¿por que? ¿usted sabe? ¿quien te llamó a eso? un avicio primera vez que tu haces primera vez, gracias a Dios Y la última, de la castellana. ¿Cómo es el nombre tuyo? Luis Ramón Arilandes. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Yo consumo cocaína y grasa. Pero te acusan de robarte múltiples motocicletas. No, dicen ellos, ¿no? ¿Eh? Dicen que no es la primera vez que tú lo haces. Entonces, ¿qué tienes tú que decir de la propietaria de esa motocicleta? Que me excuse. ¿Que se excuse? Claro. ¡Cambios! Hay chivo, lo llevo. ¿Eh? ¿Cómo se dice? Tú sabes, imagínese. ¿Se ha regalado traigo? ¡Vamos, vamos! Y... ¡Acatellana!